Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al ser, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada a mí se fue a poner, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, Aunque huí, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, Yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado Salvador Yo estoy aquí Yo estoy aquí Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Allí estaré Espérame Desde temprano Desde temprano Yo no quiero Tu mirada Tu mirada Sobre mí Llenas Todos mis sangrenos Solo así puedo vivir Esas cosas Espérame Serás mi primera cita Alí estaré Alí estaré Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Allí estaré Espérame Luz en mi corazón Espérame Luz en mi corazón Espérame Espérame Quédate Quédate Sh special En mi corazón damit Quédate Él es fiel. Amén. 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 Descansa mi confianza Sobre ti Sobre ti Si señor Dale ese grito más fuerte Porque él es un Dios fiel Si señor Si señor Si señor Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Que no tenga fuerzas Levanto mis manos Que tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Fueron muchos valles sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendé Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos Entre sus planos Para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus planos Ni dentro de sus planos Me encontrará Yo Y fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Y fueron too little Que el hijo no me pyton Ni dentro de su amor Fueron muchos días de tanto dudar que para este hoy he llegado aunque me ha costado creer entre sus manos para hoy me ha tocado creer que para este hoy he llegado para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me di que para este hoy he llegado aunque me ha costado creer entre sus manos para hoy me encontré ha sido largo el viaje pero al fin llegué a ver si se acuerdan mi pueblo escúchame lo que voy a decirte solo será obligado si tienes que irme no quiero digas nada simplemente escucho perdona si en el momento te quedo hace dos mil años fui crucificado mi cuerpo ha sufrido y el sacretado lleve todas tus puertas sobre mi costado para darte la vida eterno como el verano que surga entre dudas ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me piensas? ¿por qué no me abrazas? la hipocresía se llama tu mente y dices que me amas ¿por qué no me abrazas? ¿por qué no me abrazas? a veces por las calles me encuentres miedo pero ya no te interesa hablarme conmigo te pasas todo el tiempo hablando cosas malas ¿por qué no me abrazas? si la peleas con las bodas con la paz has perdido la santidad que en tu brillar sabes más de lo que has querido que me lo asusate, que muestres mi gloria y en la traducción que rebose tu boca que cambies el mundo cada vez que hables pues el tiempo se amas recuerda cuando tú no estabas en mis brazos llorabas como un niño al reto y descanso en cámara lenta tú y yo nos juntamos las lágrimas caían bailando en un rato te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas llené tu corazón borrando una tristeza hoy dices que ya tienes hechas tus maletas te vas a junto, no importa qué es usted no puedes negar, siempre estuve contigo ojalá que si vuelves yo no me haya ido entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti te vas a estar disto con ti te vas a ir a mi te vas a ir a mi cuando tú te vas a ir a mi te vas a ir a mi No, 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 no No, 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 no Escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me envidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí 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 Más de lo que quiero, cerca estás. 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 Tú siempre tienes el control. Más de lo que quiero, cerca estás. 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 Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, el mar de esperar Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Allá han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándote que no habías olvidado Ni tal que faltar solo un poco Para verte llegar No puedo Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma a desesperar no tenía fe Dígalo Más ahora entiendo Lo necesario del planeta Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy alente Voy alente De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Porque eres fiel Eres fiel No hay nadie No hay nadie como tu Señor Tú eres fiel Sí Señor Sí Señor Exaltamos tu fidelidad en este noche Y descansamos en ti oh Dios Callada está mi alma Para conocerte Tranquila está mi mente Para escucharte hablar No quiero interrumpir Con mis palabras Y hacer fluir De tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Tu amor es melodía Que en la quietud me arrulla En medio del silencio Me dices que me amas Y quiero disponer Mi corazón Para escuchar Tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Y otra vez Señor Y otra vez Señor Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Yo creo que eso es todo por esta noche Pero no sé No sé He sentido desde hace rato Cantar una canción Que no estaba en el programa Porque me habían dicho Que tenía 40 minutos Eso me dijo mi equipo Y después aquí Me dicen Los líderes Pues tienes una hora Y yo Ok Solo me preparé Para 40 Pero He sentido cantar una canción Hace unos minutos Y Si quieres se sienta O como quiera Ni tontos Ni perezosos Claro que nos sentamos Pero si se la saben Me acompañan Si No Sin dolor No hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final Qué más habrá Si lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez Porque No habría forma de saber Manejar Manejar Lo que vendrá Y Aunque El dolor En esos tiempos Puede ser Tan cruel Pero Dios No te dejará Permanecer Allá Más tiempo Más tiempo Del que tú No puedas Soportar No No Quieres pasar Dificultar Pero a veces Servirá Para despertar El don Que dentro hay Y Salir de la comodidad Que te aferras Saludar Y a la meta Con firmeza Avanzar Sí Sí Lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez ¿Por qué No habría forma de saber Manejar Lo que vendrá Mía 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 El dolor En esos tiempos Puede ser Tan duro Y tan cruel Pero Dios No nos dejará Permanecer Allá Más tiempo De Que podamos Soportar Todo Hasta ¿Tenemos ese ؟ ¿Secuencias? ¿Tenemos? Sí ¡Chévere! Entonces, ahora sí, pongase de pie Yo creo que esa canción, no sé para quién era, pero era para alguien ¿Me llevan a esta silla de acá, por favor? No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tus sonris Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llenar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como un ero Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor deseo es conquistar De darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como un ero Contigo yo me siento como un ero Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor deseo es conquistar De darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un ero Contigo yo me siento como un ero Y proteger tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo moriste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregaste Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregaste Precioso Cordero, majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso Cordero, majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te lleva a la cruz como es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar Mirar con tu mirar Es el deseo en mí Sentir tu corazón Dentro de mí latir Vivir por tus anhelos Y por tu sentir Es como quiero cada día Yo vivir Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema Todo problema se olvida Todo problema se olvida Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida 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 Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Cúbreme Abrazame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrazame Abrazame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Abrazame Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Y escóndeme Deja que sienta de tu razón Y de tu amor Tu amor, tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el amor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndame Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndame Revolución Revolución Señor Señor No me dejes ni Dejarme Sientaré Quinto de tu gracia Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De mi Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y dar Y dar Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sin ser, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de piedad y no podría ir a la cara si no fuera porque estoy revestido en la gracia y la justicia del Señor, si me vieran tan cual soy se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado dormir tan solo por su luz y es por tu raza y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu raza y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría ir a la cara si no fuera porque estoy revestido en la gracia y la justicia del Señor, si me vieran tan cual soy se enterarían que es Jesús, lo que se han visto reflejado dormir tan solo por su luz y es por tu raza y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu raza y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección 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 Aurea Jungle 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 Audiojungle Audiojungle